El premio Jalisco de Periodismo en su edición 2013 fue entregado a seis profesionales de los medios de comunicación y una entrega especial para estudiantes de la profesión. En esta ocasión, la ceremonia que desde 1996 distingue a las publicaciones más sobresalientes en la información, reunió 191 trabajos en las diversas categorías. El director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, sede de la premiación, informa al respecto. Cada vez son más los comunicadores que participan en este premio y muestra de ello es que el número de trabajos postulados durante este periodo creció un 19.3% en relación al año pasado. Entre los galardonados, la modalidad de radio fue para María Dolores Hernández Chávez, del Sistema Universitario de Radio y Televisión, por su trabajo titulado Desde el Exilio, la presencia de Chile en la vida universitaria. Una crónica que formó parte de los trabajos especiales de la Feria Internacional del Libro 2012, cuando Chile fue el país invitado de honor. Que no moleste la autocrítica y la palabra dicha con libertad, porque para ejercer el periodismo y el ejercicio radiofónico, como cualquier otra profesión, hay que hacerlo con honestidad y con libertad. Para crear hay que ser libre. Esta ocasión, el galardón de trayectoria periodística fue para Francisco Javier Anguiano, del medio de comunicación El Occidental, quien recibió el premio del Despertador Americano y lleva 45 años de carrera. Con imágenes de Juan González, señal informativa Celia Niño.